Valor, orgullo, consagración. Para mí, para Alejandra Benítez, el deporte ha sido el escalón para su vida. Constancia y excelencia deportiva la llevaron a convertirse en una de las más destacadas medallistas olímpicas venezolanas de los últimos años. Notable, Alejandra Benítez. Mañana a las 6 y 30 de la mañana por TVS. Sonríe contigo.